Hola compañeros y jovencitos, hoy vamos a trabajar con el libro de matemática de sexto grado. Desafíos matemáticos, sexto grado de primaria, páginas 39 y 40. El tema se llama ¿Cuántos y de cuáles? Aquí vamos a encontrar una gráfica con porcentajes. En la escuela donde estudia Juan Pedro, al final de cada semana, se da el reporte de ventas de paletas, mediante una gráfica. Tenemos una gráfica, tenemos el total de dinero que vendieron, que son 1.500 pesos. La gráfica ya nos la da en el libro, ya tenemos la gráfica en el libro. Pero hoy vamos a aprender nosotros mismos a hacer la gráfica, porque más adelante vamos a trabajar sobre eso. Y cuando el libro no nos dé la gráfica, entonces ¿Qué vamos a hacer? Entonces, las paletas de sabor limón, 25% se vendieron. El de uva es el 18%, tamarindo 12%, mango 33% y grosella 12%. Ahora, ¿Cómo vamos a sacar ese porcentaje? ¿Cómo lo vamos a representar en esta gráfica? Vamos a aprender a hacer la gráfica de una manera muy divertida. Ok, decimos que el círculo entero mide 360 grados. Ahora, nosotros vamos a dividir 360 grados al 100%. Vamos a cuadrarlo al 100%. Tenemos 360 entre 100. Los 360 grados lo vamos a cuadrar al 100%, que es lo que nosotros necesitamos. Esto va a valer 100%. Todo esto va a valer 100%. Veremos. 360 entre 100 es igual a 3. Esto es igual a 3.6. 3.6 va a valer al 100% esta circunferencia. Ahora, ahora sí, ya tenemos. Vamos a hacer los grados que necesitamos. Limón tenemos 25% por 3.6. 3.6. Esto es igual a 6 por 5, 30. Van 3, 6 por 2, 12 y 3, 15. 3 por 5, 15. Va 1, 3 por 2, 6 y 1, 7. Este es igual a 0, 5 y 5, 10. Va 1, 7, 8 y 1 que llevamos 9. Después del punto tenemos un número. Un número. Son 90 grados. Uva. 18 por ciento. 18 por 3.6. 64.8 grados. 18 sería 64.8 grados. Ahora tenemos el tamarindo. El tamarindo, 12 por ciento. Tamarindo, 12 por 3.6. 3.6. 43.2. 43.2. Ahora tenemos el mango. Mango tenemos el 33 por ciento. 33 por 3.6. 3.6. 118.8. Y la grosella, que es el 12 por ciento, que ya lo tenemos junto con el tamarindo, es igual a 43.2. 43.2. 43.2. Ahora vamos a sumar todo ese porcentaje para ver si nos va a dar los 360 grados. 64.8 más 90, más 43.2, más 118.8, más, tenemos otro de 12 por ciento, que es igual a 43.2. Esto es igual, dos y una, tres. 360 grados al 100 por ciento, que es la circunferencia. Ahora, como ya tenemos cada uno de los grados, poner los grados, comenzamos aquí. Ponemos de cero a cero. Ahí lo tenemos de cero a cero. Y tenemos el primero, que es el limón, que es 90 grados. Aquí está 90 grados. Ahí tenemos, dijimos que este es de limón. Ahora tenemos uva, que es 64.8 grados. Es 20, 30, 40, 50, 60, 64. Ahí está, 64. Este es de umva. Ahí está. Ahora tenemos tamarindo, 12 por ciento, que es 43.2 grados. Tamarindo. Ahora tenemos mango, 33 por ciento, que es igual a 118. Mango. Y el último es de grosella, igual que el de tamarindo. Ahí tenemos uva, limón, grosella, mango y tamarindo. Cada uno tiene su porcentaje. Limón tiene el 25 por ciento. Uva tiene el 18 por ciento. El tamarindo tiene 12 por ciento. El mango tiene el 33 por ciento. Y la grosella tiene 12 por ciento. Tamarindo y grosella, 12 por ciento. Ok, ya tenemos nuestra circunferencia, nuestra gráfica realizada por nosotros mismos. No esperemos que el libro no esté dando las cosas. Hay que buscar estrategia para que nosotros mismos tengamos la herramienta para que un momento dado nos pidan la gráfica. Ahora sí, vamos a contestar, dice, ¿cuál sabor es el que más se vendió? ¿Cuál se vendió más? ¿Cuál es el mango? Mango. Aquí tenemos respuesta. Mango. ¿Por qué el mango se vendió el 33 por ciento? Ahí lo podemos ver en la gráfica. ¿Cuál es el sabor que menos se vendió? ¿Cuál se vendió menos? La grosella y el tamarindo que es el 12 por ciento. Ambos. Grosella y tamarindo. Ahora dice, si las paletas cuestan 5 pesos, ¿cuántas paletas se vendieron? Dicen que la paleta valen 5 pesos y se vendieron en total 1,500 pesos. Entonces, vamos a hacer una división. Nos está pidiendo hacer una división porque tenemos 1,500 pesos. Los vamos a dividir entre 5 pesos que vale cada paleta. Es igual a 3. 3 por 5 es 15. Para fin de 0, bajo el 0, a 0, bajo el 0, a 0. 0, 35, a 0. Entonces, tenemos que se vendieron 300 paletas. Se vendieron 300 paletas. Ahí tenemos. Ahora, ¿cuántas paletas de cada sabor se vendieron? Ok. Vamos a ver cuántas paletas se vendieron de cada sabor. Ok. Para saber este resultado, vamos a multiplicar las 300 paletas por el porcentaje. Vamos a ver, 300 paletas por 25. Primero por el limón, 25%. 25 por 300. Bajo el 0, bajo el 0. 3 por 5 es 15. Va 1. 3 por 2 es 6. Y 1 es 7. Como estamos multiplicando por porcentajes, le vamos a eliminar los dos ceros. Ponemos un punto y son 75 paletas de limón. Vamos a ponerlo de este lado. 75. Ahora, vamos por la uva. Uva, 18%. 18, ¿verdad? 18 por 300. Que son 300 paletas. 0, 0, 0, 3 por 8 es 24. Van 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. 54. Uva, 54 paletas. Tamarindo. 12% por 300 paletas. 12 por 300. Bajo el 0, el 0, 3 por 2 es 6. 3 por 1 es 3. 36. De tamarindo. Si el tamarindo me dio 36, quiere decir que la grosella me va a dar 36 también. Y de mango sería 33 por 300. 0, 0, 3 por 3 es 9. 3 por 3 es 9. Sería 99. Este sería 99. Ahí tenemos. Ahora solamente vamos a sumar. Dice que de limón fueron 75 paletas. De uva fueron 54. De tamarindo fueron 36. De mango 99. Y de grosella, 36. Sumamos todo. 5, 9, 15, 24, 30. Se lo llevamos 3. 7, 12, 15, 24, 27 y 3. Que llevamos 30. Ahí está. Nos dio igual a 300 paletas. Entonces, ¿cuántas paletas se vendieron de cada sabor? Ok. Ya sacamos el porcentaje de cuántas paletas se vendieron de cada sabor. Tenemos que fueron 300 paletas. Tenemos que fueron 300 paletas. En total, 300 paletas. Ahora, le sacamos el 25% de las paletas del sabor limón y nos dio 75 paletas. 75 paletas de limón. Aquí lo tenemos. Después, sacamos el de uva. 300 paletas por .18%. Ahí tenemos .18%. Y nos dio que de uva vendimos 54 paletas. Ahora, de tamarindo. De tamarindo vendimos el 12%. Lo vamos a multiplicar por .12. 300 paletas por .12. Y nos da 36 paletas. Aquí tenemos 36 paletas. Después, sacamos el 33% de 300 paletas que fueron de mango. Y multiplicamos .33 por 300 paletas. Nos da igual a 99 paletas. Vendimos 99 paletas de mango. Aquí tenemos 99. Y tenemos las paletas sabor grosella. Y de grosella, también tenemos, al igual que la de tamarindo, el 12%. Entonces, multiplicaríamos .12 por 300 paletas. Y nos daría 36, igual que la de tamarindo. Después, lo que hicimos es que sumamos 75 paletas, más 54, más 36, más 99, más 36. Que fueron la cantidad que nos dio de cada sabor. Y nos da 300. 300 paletas, 300 paletas. Y recuerden que para hacer la gráfica correctamente, elevamos todo al 360 grados. 360 y lo elevamos al 100%. 360 al 100% y nos da la cantidad de 3.6. Después, 3.6 por 12% y nos va a dar la cantidad de 43 grados. Que es lo que nos está marcando. Luego hacemos, por el limón, 3.6 por 25. Y nos va a dar el ángulo recto. Y así sucesivamente, por cada uno. 3.6 por 18, 3.6 por 12, 3.6 por 33. 3.6 por 12, 3.6 por 25. Y ahí nos va a dar el ángulo. Y ese es el ángulo que vamos a formar. Y sumamos todo y nos va a dar la cantidad. 360 grados, que es la circunferencia entera. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que sea de su agrado. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto.